Muy buenas chavales, bienvenidos a Proyecto Omega. Al igual que hice en su día cuando estaba acabando con los tops de Fallout 4, hoy os voy a traer un vídeo de las 8 cosas que más me han gustado de Fallout 3. Para empezar el vídeo voy a comentar uno de los aspectos que más me agradó y fue la historia, desde que empezamos siendo niños en el refugio hasta que nos hacemos adultos y salimos, pasando por toda la búsqueda de nuestro padre y finalmente la guerra contra el enclave, uniéndonos a la hermandad del acero. Creo que es un argumento bastante interesante y desde luego ver al enclave en una nueva entrega de Fallout siempre es agradable. Habrá quienes prefieran a otros enemigos o no. También hay unas cuantas misiones secundarias muy interesantes pero desde luego el punto fuerte son las principales ya que son la gran mayoría y bajo mi punto de vista son bastante disfrutables. Lo siguiente es el mapa que es inmenso, son muchísimos kilómetros cuadrados de superficie con muchísimas localizaciones y pueden ser tanto en el exterior como en el interior porque recordemos que hay muchísimos túneles de metro que sirven para ir de un punto a otro de las ruinas de DC, que es una región laberíntica. Del mismo modo si le sumamos los mapas de los DLCs hay todavía más lugares que visitar, o sea que creo que el mapa es bastante satisfactorio teniendo en cuenta la época en la que se hizo. Otro detalle que me agradó mucho fue la exclusividad del equipo, ya sean armas, armaduras u objetos. Y es que en este juego las armas únicas se sienten bastante únicas, no tanto como en New Vegas pero sí que se sienten más que en Fallout 4, porque en ese juego con el tema de las armas legendarias al final siempre te va a tocar algo mucho mejor que las que se encuentran completando misiones o visitando ciertos lugares. En este juego siempre iba con armas únicas equipadas, ya que son versiones mejoradas con respecto a las convencionales. El problema es que estéticamente el 90% son exactamente iguales que las normales, pero bueno, las habilidades siempre aportan y algo es algo. Lo siguiente que me gustó es que prolongaron mucho el juego incluso después de haberlo terminado, ya que hay un total de 5 expansiones, siendo Operation Anchorage, The Pit, Broken Steel, Point Lookout y Mother's Sheep Z. Todas tienen buena historia y te meten en unos escenarios bastante nuevos que le dan un toque de aire fresco al catálogo. Algunas son mejores y otras son peores, pero bueno, se disfrutan igualmente. Así que para los que hayáis disfrutado con el juego base, vais a hacer lo mismo con las expansiones. También me gustó mucho el sistema de diálogos, que la verdad no me di cuenta de cuánto lo echaba de menos hasta que lo volví a jugar, porque en Fallout 4 estaba súper simplificado. Sin embargo aquí hay muchísimas opciones, puedes responder con sarcasmo, con agresividad, con inteligencia, en función de tu habilidad de conversación puedes superar desafíos, y un largo etcétera, siempre habrá muchísimas opciones. Y eso te permite completar la historia de diferentes maneras, pudiendo interactuar de muchísimas formas con cada uno de los NPCs. Lo siguiente que me gustó es que hay muchísimos tipos de enemigos, y teniendo en cuenta que es un juego bastante antiguo, pues se agradece. Podemos pasar de robots, mutantes, enemigos humanos, miembros de una facción, necrófagos, y todos estos tienen varios tipos, o sea que al final nunca te vas a aburrir, y en los juegos de mundo abierto la variedad de enemigos siempre es un punto positivo. Lo penúltimo que me gustó es el tema de que se te desgaste el equipo. Puede que esto sea una jodienda para el jugador, pero tened en cuenta que estamos jugando un juego postapocalíptico, o sea que el hecho de que se te desgasten las armas y las armaduras después de utilizarlas demasiado, aparte de ser realista lo hace más inmersivo, ya que se siente que estás en un mundo postapocalíptico de verdad. Y eso lo quitaron en posteriores entregas, y la verdad es que fue un error, aunque luego en el 76 lo volvieron a incluir. Y ya para terminar, lo último que me gustó es el componente rolero que tiene, tanto por los atributos especial como por el desarrollo de habilidades, y desgraciadamente esto es otra cosa que se perdió muchísimo. Cada vez que subimos de nivel podemos conseguir distintos perks, pero también distribuir nuestros puntos de habilidad para mejorar los atributos del personaje, haciendo que sea más efectivo con las armas pequeñas, abriendo cerraduras, curándose, siendo mercader, siendo sigiloso, etcétera, etcétera. Hay muchísimas habilidades y en función de cómo las desarrollemos notaremos el cambio. Y la verdad es que ese componente rolero para un juego como Fallout 3 le queda fenomenal y ha sido un error eliminarlo en el Fallout 4 y 76. Y bueno, esto ha sido todo chavales. Like si os ha gustado, suscribíos si no lo estáis y... ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!